Comenzando por el cartel de la película, ya podemos observar el primer error histórico imperdonable. Napoleón nunca cargaba a caballo. Tampoco hubo una batalla sobre un lago helado, ni disparó sus cañones sobre las pirámides de Egipto, ni murió como se dice en la película. Pero vayamos por partes. Napoleón es el segundo personaje de la historia con más películas realizadas después de Jesucristo, eso ya nos da idea de la magnitud de su leyenda. Pero ¿qué sucede cuando un personaje de leyenda es llevado al cine mezclando ficción y realidad? Pues que se genera una división entre el público. Por un lado, los que ven la película como un simple entretenimiento, y por otro, los que esperan ver una historia fiel a la realidad y acaban sintiéndose decepcionados. ¿Y de qué lado está usted? Bueno, si ya ha visto la película, podrá responder a esta pregunta. Y si aún no la ha visto, quédese hasta el final, y le explicaré por qué pienso que debería verla, a pesar de los 11 errores históricos imperdonables que Ridley Scott y Joaquín Fénix han introducido en su película Napoleón. Número 1. La fecha de nacimiento. En la escena en la que se casan Josefina y Napoleón, por algún motivo desconocido, dicen mal las fechas de nacimiento de ambos. Resulta difícil de asimilar que algo tan básico y fácil de investigar se diga mal en la película, ya que con sólo mirar la Wikipedia hubieran sabido las fechas correctas. O se trata de un error absurdo, o Ridley Scott se ha dejado llevar por el falso mito en el que Napoleón atrasó su fecha de nacimiento de febrero de 1768 a agosto de 1769, ya que entre medias de esas fechas, Córcega pasó a ser francesa y de esta forma sería francés de nacimiento y no italiano. Pero esta historia ya ha sido ampliamente demostrada que se trata de uno de tantos bulos históricos sobre el personaje. Por tanto, Scott ha cometido un error de niño de colegio, o se ha dejado engañar por ese falso mito. Pero más grave aún si cabe, es el error en la fecha de Josefina, que en realidad era cuatro años mayor que Napoleón, y en dicha escena se dice una fecha de nacimiento que la convierte en nueve años más joven que Napoleón. Increíble. Número 2. Napoleón y la ejecución de la reina María Antonieta. En la película se ve a Napoleón presente durante la ejecución en la guillotina de la reina María Antonieta de Austria. Eso es otro error, nunca estuvo presente durante la ejecución. El otoño de 1793 fue especialmente ajetreado para Napoleón, dado su papel cada vez más importante en el sitio de Tolón. Los rebeldes federalistas habían entregado la flota francesa al almirante británico Samuel Hood, y Napoleón comandó la operación que consiguió recuperarla. Por lo tanto, es muy poco probable que se aventurara a ir a París en octubre para estar entre la multitud que presenció la ejecución de la reina. Número 3. Napoleón y sus cargas a caballo. Lo cierto es que Napoleón nunca cargó a caballo con su sable en mano, y no lo hizo por la sencilla razón de que era artillero, no era de infantería ni marinería, sino artillero. Los artilleros se encargaban de los cañones, y en la formación académica militar, a los artilleros se les instruía en las materias de química para tener conocimiento sobre la pólvora y de geometría y física para saber dónde y cómo colocar los cañones. Por tanto, el cartel de la película es erróneo y no se ajusta a la verdad histórica. Existe un famoso cuadro de Napoleón a caballo mientras cruza los Alpes camino de Italia. Este cuadro de época tampoco se ajusta a la realidad, ya que Bonaparte fue conducido por un guía a través de las montañas montado en un burro y en unas condiciones muy distintas a las mostradas en el lienzo. Pero así era la propaganda de la época. Y hablando de propaganda, si le gusta este tipo de contenido, no olvides dar un like y suscribirte al canal. Número 4. La batalla en un lago helado. Una de las escenas más impactantes de la película se centra en la batalla de Austerlitz, que de forma sorprendente transcurre en un lago helado. Es innegable la espectacularidad de la escena, llena de acción y heroísmo. Pero se trata de una leyenda. El lago existe y es real, pero ha sido drenado en alguna ocasión y nunca se han encontrado restos algunos, ni restos óseos, ni armas, ni balas. Por lo tanto, no es cierto que sobre este lago se realizara una batalla tal y como la muestra Ridley Scott en la película. Número 5. Los disparos de cañón sobre las pirámides. Los disparos de cañones sobre las pirámides de Egipto es una escena que nunca sucedió. Hubo una batalla cerca de las pirámides, pero no a los pies de éstas, sino cerca de ellas. Queda claro que el director Ridley Scott pretendía crear otra escena impactante que sorprenda al público. Lo que sucede es que muchas personas recordarán esta escena impactante y creerán que Napoleón disparó de verdad sus cañones contra las pirámides. Es falso. No lo hizo. Número 6. Napoleón abandonó Egipto por Josefina. En la película, Napoleón abandona la campaña de Egipto y vuelve a Francia por unas supuestas infidelidades de su esposa Josefina. Sin entrar en detalles sobre la veracidad de las infidelidades, lo cierto es que Napoleón vuelve a Francia porque el directorio, es decir, el gobierno de Francia, era ineficiente, corrupto e incapaz de resolver los problemas que había. Tanto fue así que el caos y los problemas acumulados hicieron plantearse al propio directorio llamar a Napoleón para que volviese a Francia y pusiera orden. Lo que sucede es que Napoleón, al enterarse de todos los problemas, toma la iniciativa y decide volver a Francia antes de que llegue a Egipto la orden de su vuelta. Número 7. El palacio de Malmissún. En la película, cuando sucede el divorcio, Josefina se muda a la Malmissún, una casa que era de los dos aunque casi más de ella que de él. Es entendible que no hayan podido rodar en la Malmissún, pero hoy en día es muy fácil para una productora de esa envergadura hacer que al menos se parezca al palacio original, pero no hay ni rastro de algo que se le parezca. El palacio fue comprado por Josefina en abril de 1799 para vivir en él junto a su marido, el futuro Napoleón I de Francia, que se encontraba luchando en la campaña de Egipto. La Malmissún era una finca destartalada, a ocho millas del centro de París, con casi 150 acres de bosques y prados. La casa le costó 300 mil francos y Josefina tuvo que gastar toda su fortuna en arreglarla. Cuando Napoleón regresó, se enfadó bastante por el gran gasto económico realizado por su esposa. Número 8. La coronación de Napoleón. Es verdad que se coronó a sí mismo, pero en la película parece una coronación improvisada. Este tipo de ceremonias se ensayan y el papa ya sabía que se iba a autocoronar. No queda claro si Scott hace que Napoleón se autocorone, porque le da por ahí en ese momento, o si en la versión extendida de la película hay una escena con el ensayo de la coronación. Por otro lado, su madre, Leticia Ramolino, sale en la película y aparece en la escena de la coronación. Pero la realidad es que su madre no estuvo presente. Es cierto que hay un cuadro de la época que muestra su coronación, en el que sí aparece su madre, pero fue el propio Napoleón el que ordenó que la pusieran ahí. Y es que Napoleón y su madre tuvieron una relación muy complicada. Número 9. Su destierro a la isla de Elba. En la película, tampoco se deja claro por qué le destierran a la isla de Elba, y nos dan a entender que su destierro en Elba es ocasionado por su derrota en Rusia. Sin embargo, desde la retirada de Rusia, en diciembre de 1812 y el destierro a Elba en abril de 1814, pasó más de un año. El motivo real de su destierro a la isla de Elba se produce porque en octubre de 1813 es derrotado en la campaña de Leipzig y meses después lo obligan a abdicar por primera vez. Número 10. Napoleón y el duque de Wellington. La escena mostrada con ambos personajes juntos manteniendo una conversación es pura ficción. Y es difícil de entender por qué Ridley Scott ha decidido introducirla en su película. El duque de Wellington y Napoleón jamás se encontraron ni se conocieron en persona. Cabría la posibilidad de que en la distancia se vieran a través de un catalejo en los campos de batalla, pero nunca estuvieron juntos en la misma habitación y ni mucho menos los mantuvieron una conversación. Número 11. Napoleón no murió así. La forma de morir mostrada en la película es incomprensible y bastante absurda. Napoleón murió en la cama, enfermo de un cáncer de estómago y no sentado como se muestra en la escena. De hecho, el propio Napoleón antes de morir pidió que le realizaran una autopsia tras su muerte para que su hijo supiera cuál era la causa de su defunción. Y lo hizo pensando en su hijo, ya que el padre de Napoleón, Carlo Bonaparte, murió también de cáncer de estómago y sospechaba que podría tener la misma enfermedad que su padre, como así se demostró tras su autopsia. De esta forma, su hijo también podría saber la causa y estar prevenido ante los mismos síntomas de la enfermedad. Bien, a pesar de estos errores imperdonables en la película, tal y como te prometí al principio de este vídeo, te explicaré por qué deberías verla. Si eres del grupo de personas que no le importa mucho la historia y ve las películas para entretenerse, en esta película encontrarás escenas impactantes, mucha acción y una fotografía espectacular que cumplirá con tus expectativas sin lugar a dudas. Pero, ¿y si eres del grupo de personas que busca una película que se ajuste a la historia real? Bueno, ahora que ya conoces los errores, podrás buscarlos en la película. Estarás formado en su verdadera historia y podrás disfrutar del resto de escenas espectaculares que nos brinda la película. Además, te recomiendo que veas este otro vídeo, donde hacemos un repaso de toda la vida de Napoleón en sólo 25 minutos y con el que aprenderás su verdadera historia. Hasta la próxima, Curiosos de la Historia.